Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Sanjur, soy la responsable de los días en la diócesis en la parroquia Inmaculada Concepción. A nuestra parroquia le corresponde acoger con mucho cariño a la delegación de la Conferencia Episcopal Española. Nosotros hemos trabajado durante lo largo de dos años para recibir a las delegaciones que estuviesen en nuestra parroquia. Teníamos programado recibir incluso, si era posible, hasta 400 peregrinos. Hemos tenido la suerte de contar con la delegación de España y hemos trabajado muy fuertemente con los jóvenes durante todos estos meses preparándonos con retiros, con actividades de tipo litúrgica, con actividades motivacionales, con catequesis, para este momento y que este momento sea inolvidable tanto para nuestros peregrinos como para nuestros jóvenes en la parroquia.